Luchando con Heredia, Marci, entró a fuerte y duro. Ha controlado muy bien el partido Fernando Sáenz, ha seguido de cerca todas las incidencias del cotejo y ha estado bastante certero en sus cobros. Y sobre todo ha tenido suficiente personalidad para sacar adelante este partido. Paredes. En la espalda del Nilo, ahí está Nilo Arbalencia. Sale Soto. Se le acaba el fiel a Lensa Lima. Sale el portero Ibañez con bolsa de puño, la pelota queda pescando, Araya tensión, remate. Y al frente a los llaves del portero Ibañez, se juega el palo. Nos gustaría ver la repetición de la jugada, pues también nos da la impresión de que Soto... Ahí está. Tan impresionante que Soto, Roda, Maray, tira, marotea y efectivamente Soto en la base del poste del izquierdo. Debe ser contado el Maneschi contra el Alfa, el Maneschi por encima de la Luzguega, su fuerza y nos cruza. Comienza a correr, Cerbato, no hay un no. Vemos la repetición de la jugada. Pudo haber abierto donde Pájito González estaba solo. Santa Garay, ganosa, reventando el balón. Villegas, Guido, en la Valencia. 45 minutos, Soto le está consultando su regreso a su regreso, se acuerda el partido. Garay, ganosa, Maribes, no reserva, es el autor del gol del único gol del partido. Corre Marquis, sale Jacinto, llega primero el portero ecuatoriano. Valencia, Garay, Guido, levanta centro, el tiro de esquina. Tiro de esquina, está con el reloj a la vista del árbitro. Ahí va el tiro de esquina, la celeste que va a pisar el gol. ¡Marengo! ¡Marengo! Al minuto 46, Marengo empata el partido. Y fíjate lo que se produce, realmente lamentable. Una invasión completa, como parece que el árbitro ha terminado el partido. Hay una invasión completa de los espectadores al campo de juego. Efectivamente. Efectivamente, señoras y señores. Había una invasión tremenda, habíamos escuchado el momento que el árbitro da por concluir el partido. Se solicitan, se saludan, luminosamente los jugadores de Alianza Lima. Conseguieron el gol en el minuto 46. Y se produjo una invasión. En ese momento, el árbitro, ahí están siguiendo la repetición de las golas. Con Marengo, en el minuto 46. Ya pues me parece que ya no es porque terminó el partido. Sigo que se está retirando el campo. Y todo se produjo en ese corner de Guido. Que Gualdir Sainz, muy cerca del área chica, no logra conectar lo que quede colocada la defensa del Manucci. Y Marongo, en un remate fulminante, se conquistó el campo del empate. Bueno, realmente acá lo que se produce, estas cosas de la invasión del público, la policía. Porque ha sido toda una fiesta que haya empañado esta fiesta con la invasión de la gente al campo de juego. Los hinchas, y aquí con estas imágenes del gol agónico de empate de Alianza Lima, ponemos punto final a nuestra transmisión. Gracias, muchas gracias por vuestra doble pintoría. Muy buenas tardes, y hasta cualquier momento, siga con la programación de América Televisión, el canal de las estrellas. Buenas tardes.